Es la cinta, nunca se les olvide aquí, es donde el karaoke vive. ¡Hola señora Carmen! Vengo desde muy lejos Y el camino fue negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré en la sierra Y todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Aquí en la hacienda Allá con el bartender ¿Dónde está? No se esconda Ah, mire se hace que no lo oye Hey, allá para la señorita que está encerrada Que por cierto, ando buscándole novio Tócame Tócame Pa' que sepan Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Ambreo en el amor Ambreo en el amor Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando Arrugan transformando Tu dolor en sol Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio